El encuentro reúne hoy y mañana a más de un centenar de empresas cubanas y una cifra superior a 60 operarios económicos argelinos. Es, a criterio de los oradores de ambas partes, fruto de la voluntad política común por consolidar las relaciones bilaterales. Somos conscientes de que en este mundo globalizado los desafíos que afrontamos hoy son tan grandes que solo con unidad, decisión, comprensión del momento actual y con operación será posible salir adelante. Cuba y Argelia iniciaron sus relaciones diplomáticas hace 61 años. Juntos hemos transitado y superado los avatales del tiempo. Nos hemos apoyado y ayudado. Son relaciones históricas y de hermandad que debemos cultivar, cuidar y ampliar. El viceprimer ministro se refirió al impacto de la pandemia en la salud y las economías nacionales y planes de desarrollo. En el caso particular de la mayor de las Antillas, intensificada la crisis por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y destacó la resistencia del pueblo cubano. El bloqueo constituye hoy el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestro país. Denunció asimismo los intentos por desacreditar la colaboración médica cubana y la insólita, absurda y desvergonzada inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Aprovecho para agradecer la posición histórica de la República Argelina, democrática y popular, que cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tanto en el debate como en la votación, apoya la resolución necesaria de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra Cuba. Por su parte, el titular de Salud Argelino destacó la presencia en el foro del presidente cubano y agradeció la acogida recibida por él y su delegación. Su presencia, señor presidente de la República, en este foro es una señal fuerte del grado de las relaciones entre nuestros países, así como la importancia que el gobierno de Cuba le conceda a esta cooperación. También quisiera expresar mi deseo de participar en este foro, que es para nosotros un acontecimiento económico excepcional que nos permitirá constituir una nueva etapa en la relación económica comercial a través de los contactos de los funcionarios de ambos países. En el foro sesionan paneles relacionados con los sectores de energía, industria y minas, agroalimentario, implementos agrícolas e industria pesquera, biofarmacéutica y salud y servicios. La agenda incluye un encuentro de trabajo entre los presidentes de las cámaras de comercio de Cuba y Argelia. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.